Una colcha de dos plazas, un juego para helados, un juego de té, un acolchado de dos plazas, una cocinilla de dos hornallas, una cocinilla, farol de gas, una batidora y un televisor color 14 pulgadas. La Policlínica de Salud Pública de Ruyo Chico La Palma informa que el doctor Bismarck Suárez atenderá allí los próximos días 14 y 28 del corriente a partir de las 12.30 en cada jornada y la enfermera atiende cuatro veces a la semana en horario matutino. Se anuncia también que a la brevedad se comenzará con el plan de vacunaciones. La Comisión de Fomento de la Escuela Nº 92 sortea el día 15 de mayo por Loterías y Quiniela una licuadora y una estufa eléctrica con bonos a 5 pesos uruguayos cada uno. También anuncia a la Escuela Nº 92 la realización de un baile benéfico el 13 de junio. La Comisión de Damas de la Artigas Fútbol Club anuncia que continúan realizando sus bingos los sábados a partir de las 20 donde además de los premios en efectivo se sortean dos regalos por noche. Anuncian además que realizarán un baile muy especial para parejas mayores el sábado 13 de junio. La Comisión de Fomento de la Escuela Nº 124 de nuestra ciudad trabaja en una campaña para el hormigonado del patio escolar así como la construcción de un cordón interior para el mismo. Dicha Comisión de Fomento de la Escuela Nº 124 rifa un acolchado de dos plazas reversible con sorteo el 29 de mayo por Loterías y Quinielas con números a precios muy accesibles. El agrupamiento escolar Sierras Moñas y Voluntad realizó una actividad el pasado 6 de mayo en la Escuela Nº 106 de Boquerón, concurriendo además la Escuela Nº 22 de Rubio Chico y 25 de Sausal, miembros de este agrupamiento desde 1988. Concurrieron miembros del Cuerpo Inspectivo Departamental y se trabajó sobre el uso del periódico en el aula y luego el tema higiene bucal. El Grupo Esperanza de nuestro medio, en oportunidad del pasaje del Día de la Madre, realizó la entrega de una importante ayuda en víveres y abrigos a una madre carenciada con varios hijos a su cargo, la que vive en las inmediaciones del balneario del Puente Viejo. El Grupo Esperanza se reúne los miércoles en el Artiga Fútbol Club y comenzarán estos días con ciclos de artesanías y manualidades, así como en breve estarán comenzando las sesiones de gimnasia. En la dependencia local de UTE de nuestro medio comenzó el cobro del impuesto de enseñanza primaria, desde este lunes 11 de mayo, en el horario de 8.30 a 15 horas, de lunes a viernes. Una importante carencia y necesidad de la población ha tenido finalmente solución desde la pasada semana. Nos referimos a los números oficiales de vivienda en la población otorgados por el municipio. Desde la pasada semana están trabajando dos funcionarios de la Dirección de Obras del sector urbanización, los que están entregando personalmente los números en cada vivienda. Lo que se entrega a domicilio es un sencillo documento donde figura la ubicación de la vivienda, su titular y el número oficial de puerta que le ha correspondido en su calle, lógicamente, y el que tiene carácter definitivo. Los vecinos tendrán la responsabilidad de la elaboración de un elemento, placa o dígitos a su elección y colocar dicho número al lado de la puerta principal de su vivienda. Recibimos una nota con la nómina de la Comisión Juvenil de la Artiga Fútbol Club por el periodo 1998-99, la que se integra de la siguiente forma. Presidente Alexis Reyes, vicepresidente Jonathan Fuentes, secretario Daniel Maturro, prosecretario Eduardo Moreira, tesorero Mario Bravo, protesorero Macarena Rodríguez, son vocales Carlos Farías, Carlos Rodríguez, Alejandro Echeverry y Rodolfo Fagundes. Aquí finaliza, amigos televidentes, otra edición de Actualidad Tranquerencia. Le agradecemos vuestra atención y los invitamos para una edición similar la próxima semana. Gracias y hasta entonces.